Un rinconcito de la vieja Managua permanece intacto en el barrio Monseñor Lescano de esta capital, donde la tradición de servir riquísimas bocas de patas de chancho con los licores permanece vigente a pesar de los años. En 1977, con mi compañera pusimos la idea, yo le puse y le dije, como yo tomaba, me andaba por todos los barrios y había las mejores bocas, y me encontré un lugar por el Cine Darío, allí había una señora que vendía las patitas, entonces pusimos el negocio y comenzamos a cocinar, a hacer patitas. Dicen que de tanto comer patas de chancho, ya usted también las tiene como de chancho, vamos a ver las patas de este hombre. Sencillamente se ponen a cocer, se deja una hora, se está dando vuelta a un huequito manso para que agarre este color, le ponemos salsa de tomate, salsa inglesa, sea al gusto del cliente pues. ¿Estás casada? Sí. ¿Qué le dice a su marido que se enamoró por cómo cocina? Por las patas de chancho. ¿Sí? Quienes llegan a este sitio reconocen la calidad de las riquísimas patitas de chancho. Yo no he oído de otro lugar aquí en Managua que vendan patitas de chancho, pues como aquí, que por cierto como le digo son muy sabrosas, pues para que son muy apetitosas y son buenas. ¿Qué tal patean esas patas de chancho? Patean como Ronaldo, fuerte. Por eso está usted como un chancho ahí. Así estamos hermosos ahí, como lo viene silla. ¿Qué se siente en la boca cuando lo está saboreando? Rico, el sabor al chanchito, fresco. Se ven que a sus ojos come loncita. Ay, que me gustan las patas de chancho. ¡Qué linda! ¡Mamacita! ¡Qué bárbaro! Un aplauso para esta belleza, la reina de las patas de chancho. De esta forma, el barcito de la canducha permanece en el corazón de los capitalinos y regocija el paladar de muchos. Danilo Barajón, en Crónica TN8. ¡Delicioso!